Protección Civil lo deja claro, hay que quedarse en casa. Atención, atendiendo a las indicaciones de las oportunidades sanitarias se insta a los ciudadanos que permanezcan en sus domicilios. Recordamos que está permitido salir de casa con un motivo justificado, como ir a trabajar, comprar alimentos o medicamentos. Este mensaje lo están llevando a cada zona de la localidad, a las calles más céntricas y también a diferentes puntos del extra radio. Son las normas generales para todos. Ellos se encargan de recordarlas y pedir que las cumplamos. Así actúan diariamente ayudando en esta labor a los cuerpos de seguridad que también difunden el mismo mensaje. Acudir a hospitales, cuidar a personas dependientes o sacar a una mascota el tiempo estrictamente necesario. Mantén la distancia de seguridad y vuelve a casa con la mayor brevedad. Respetar las normas de seguridad es responsabilidad de todos. Gracias. Con esta megafonía recorren todo el municipio, asegurándose de que el mensaje nos llega a todos. La distancia de seguridad y vuelve a casa con la mayor brevedad.